Álvaro, platícanos, creo que Amazon, algo nuevo va a ser en México. Es que, mira, nosotros damos por hecho, tenemos que ver un poco lo que ha pasado en los últimos 10 años en los medios. Cuando tú veías quiénes eran los grandes dueños de los medios, por lo menos en Estados Unidos, pues te encontrabas que eran o cableras o estos grandes grupos que tenían periódicos, más cable, más televisión abierta. Pero en los últimos 10 años, en los últimos 5 años, para ser preciso, Facebook se convirtió en el medio más importante del mundo. Y naturalmente, de la mano de Facebook, sí, qué miedo. Qué miedo. Naturalmente, de la mano de eso. Con el dueño que tiene Facebook es para temblar. Sí, en muchas cosas es un tema que nos debería preocupar. Pero, y por supuesto, de la mano de Facebook también está Google, que tiene una participación importante. La llegada de Amazon al espacio publicitario es algo sísmico. Ahorita la gente no le da mucho peso. Y dice, bueno, ¿y si Amazon vende publicidad o no vende publicidad? ¿Qué tanto afecta? A ver, ¿pero cómo va a vender Amazon publicidad? Vas a estar... Primero, tenemos que ver que Amazon la semana pasada anunció que es muy probable que habla más puntos de venta, supermercados, para acompañar a Whole Foods. Whole Foods, ¿no? Lo cual quiere decir que eso querría decir que está tratando de competir directamente con Walmart para hacer la entrega de las cosas de la casa directamente a tu hogar. Y tiendas Amazon, ¿no? Claro, y además de las tiendas Amazon, Amazon Fresh, etc. Pero lo que podemos ver es que la llegada de publicidad es importante cuando ves que en los próximos 10 años se espera que el 51% de las compras que hagan los norteamericanos sea en la casa. ¿Los dos incluidos? Sí, claro. Yo soy norteamericano también. Lo vas a hacer en Amazon. Ese dato que dices es importante. Solamente el 1.7% de las compras en México se hacen en línea. No es nada. En Estados Unidos se espera que el 51% de las compras digitales ya se estén haciendo en Amazon. ¿Por qué es importante? Yo cuando explico esto, de repente se vuelve muy técnico. Pero normalmente todo fabricante tiene que entenderse. Fabrica un yogur, todos estos señores de los atunes. Tienen que hacer un atún o un atún con soya, como tú quieras. Tiene que ser el atún. O una soya con atún. Y después, o una soya con atún. Y se lo tienen que vender al comprador, no al consumidor. El comprador en Estados Unidos se lo entiende como el shopper. O sea, hay que entender que el comprador no es el mismo que el consumidor a veces. Exactamente. El mejor ejemplo es el cereal. El cereal. El cereal, el niño es el consumidor y la mamá es el comprador. O el shampoo. O el shampoo. O el shampoo que usa el señor de la casa, el que lo compra es la mujer. ¿Vas a decir que la señora? Qué mal ese comentario, Eduardo. Puede ser. Es cierto. Sí. Estadísticamente es cierto. Es que la mayoría de las mujeres son las que hacen el súper de la casa. Aunque ya ha subido. Yo sé que tu marido lo tienes bien entrenado. Pero la mayoría no han entrenado bien a sus maridos como Liliana. El porcentaje de hombres en el súper ha crecido mucho en los últimos cinco años. ¿No haces el súper, Ramsés? Me llevan. ¿Te llevan? Bueno, por lo menos. Hay una corresponsabilidad. ¿Sabes para qué me llevan? Para que. Para que. Para que nos vemos en la caja. ¿Tú haces el súper? Sí. Sí. No, yo no. La verdad es que yo sí voy al súper. Yo creo muy bonita. Pero mira, ¿por qué es importante? Porque lo que quieren Amazon es a través de estas nuevas bocinas inteligentes. La ECO, ¿no? La ECO. El tema es que este funcione como el comprador en la casa de Shopper. Alexa. De tal manera que tú digas, Alexa quiere unas baterías. Y Alexa te va a recomendar unas baterías naturalmente. Las que Alexa quiere el motor de inteligencia artificial de Amazon. Y te los entrena en la casa. Hay un artículo muy bueno en Wire de este mes. Sobre de dónde saca toda su información a Alexa. Sí, de los comentarios de las compras de todo. Muy interesante. Ahora, la llegada de Amazon como anunciante es brutal porque cierra todo el círculo de compra. A ver, pero lo que no me queda claro es dónde se va a anunciar. La publicidad te va a llegar en tu tableta King. Yo sé que Amazon tiene... Te va a llegar en tu tableta King. Te va a llegar en tu televisión Fire TV, Amazon TV. No tengo buena tele de Fire no la tengo. Tengo un tiempo. Te puede llegar a tu Amazon ECO. En tu app también. En tu app, en tu teléfono. Yo para qué quiero que el Amazon ECO me esté dando anuncios. Pues no es un tema de que quieras. Sí, porque te lo puede dar como contenido. Buenos días, Alexa, me empieza a decir, mira, tú has lácteo de atún. Más importante, cuando hagas una búsqueda en Amazon, podrá ver productos patrocinados. Y decirte, oye, en vez de que compres este producto. Bueno, hoy ya lo haces. Claro. Entonces, la llegada de Amazon es sumamente importante porque para el 2019 se prevé que ya va a tener el 8.9% del presupuesto publicitario mundial. Es un bolón de dinero, Eduardo. Y es más grave porque cuando le preguntaron, salieron e hicieron una encuesta a mercadólogos y a directores de mercadotecnia para ver cuál de las plataformas daban mejores resultados. Si Google, si Facebook y si Amazon. Resultó que Amazon está siendo catalogada como mejor en eficiencia. Si tiene todo el sentido, si estás buscando un, perdón, si estás buscando algo para comprar y te pone publicidad, pues tiene toda la información del viaje. Esto que dices que Amazon ya cerraría el ciclo, me llamó mucho la atención. ¿Qué posibilidades hay de que Amazon comience a imponer los precios del mercado? Bueno, ya Google tuvo problemas así con la Unión Europea en donde ciertos productos no salían demostrados porque Google o alguna empresa norteamericana podía o no podía convenirlo. Por lo menos ese era el argumento de la Unión Europea. Bueno, es que imagina que tienes un producto de Amazon, dice, no, no, no lo vendo. En la época de la compra de Internet. Desapareces. Y hay algo un poco más grave. Si tú tienes tu producto ahí y hay empresas que han acusado este problema, tú tienes un producto, lo pones. Y este producto lo compran los consumidores y abajo ponen comentarios. La manga está muy larga, muy corta, el blanco no me gusta, el azul sí me gusta. Amazon toma todos los comentarios y lanza un nuevo producto a menor precio con las mismas opiniones de los consumidores. Con su propia marca. Y eso es la línea Amazon Basics y Amazon Essentials, que nace de lo que los usuarios pusieron. Entonces, vemos un escenario en donde las mismas marcas, nosotros, al tratar de vender ahí, proveemos información que si hay suficiente masa crítica se convertiría en nuestros competidores. En nuestros extinguidores. La información es poder y Amazon la va a tener toda. Va a tener todo. Y si cierras el círculo en donde tienes el supermercado, donde tienes el Amazon Echo, donde predice qué es lo que tienes en el refrigerador. Entonces, claro, es una compañía ejemplar, es una compañía sumamente poderosa, pero empiezas a ver que el círculo completo se empieza a cerrar y hay algunos que empiezan a preguntar qué vamos a hacer. Y además estás viendo la fusión de tecnologías. Por ejemplo, Harbón Cardo, que es una marca de estereos y de bocinas, es propiedad de Samsung. Entonces, Harbón Cardo acaba de sacar una bocinita portátil inalámbrica que funciona con Alexa, precisamente en México. Y sabemos todos que los refrigeradores inteligentes, las laboras inteligentes de Samsung. Ya van a tener Alexa. O sea, creo que tienen un experimento de Samsung que es Bixby, algo así. Pero si le van a entrar con Alexa, van a saber a qué horas te metes al refri para hacer trampa. Es que es mucho más fácil. ¿Cómo compras un producto en Amazon, en las tiendas de Amazon, en los supermercados? Tú entras, tomas el producto, el producto tiene un código, un RFID, que cuando sale te cobra tu teléfono. Entonces, si el refrigerador tuviese esa misma tecnología, el refrigerador en esencia puede saber si el producto está dentro o no de tu refrigerador. Entonces, vemos un escenario especialmente importante y especialmente preocupante, te voy a decir, ¿para quién? Por supuesto, el consumidor puede salir beneficiado o no, los gobiernos me parece que tendrían que voltear a ver, pero Google. Podrían salir beneficiados y al mismo tiempo totalmente perjudicados. Sí. ¿Y crees que se van a prender algunos focos rojos en materia de regulación, Álvaro, o todavía no lo ves? A mí me da pena decirlo, pero yo siempre he pensado que México es un país de lenta regulación. En México todavía no regulamos los drones cuando hay países que están muy avanzados. Bueno, si en 20 años no hemos podido tener un business plan de Pemex y la CFE, es que no somos lentos, somos lenos. Aparte, con la tecnología vamos muy atrás, apenas acaba de regular Airbnb. Y ya llevaba años. Sí, apenas la ley. Hay algo importante que estás diciendo, la tecnología ya estamos comprando más. Hoy es el día de la eficiencia energética. En México, todos los equipos que tenemos nosotros son los menos eficientes que hay en el mundo. Por supuesto. Entonces, ahí hay un problema. Porque aquí es el tiradero de la tecnología vieja de las empresas del mundo. Y el problema se hace un poco más grave. Las que defienden. Ya saben. No, pero el problema se vuelve un poco más grave, porque si el tipo de cambio sube, el costo tecnológico hace que las empresas mexicanas no se vuelvan menos competitivas necesariamente en su precio final, pero sí se hacen mucho menos eficientes e eficaces. Muy simple y sencillamente no puedes tener o acceso a los servidores más nuevos o acceso al software más nuevo. O el refrigerador que consuma menos energía eléctrica, o la pantalla que consuma menos. Entonces, este no es un tema, parecería, ahorita que platicamos en el bloque, parecería un tema como que pasa así como, ay, Amazon se va a meter a la publicidad, pero tiene implicaciones importantísimas para la economía. Sobre nuestra existencia. Para nuestro día a día como consumidores. Porque la inteligencia artificial lo que hace es que va midiendo tus gustos y tus disgustos. Y cada vez que entras a Amazon, ya sabe lo que quieres. Claro. Tú compras un libro de Amazon, te recomiendo estos, basados en todos los que has comprado. Y te vuelves menos curioso, te vuelves menos inquisitivo, navegas menos, porque están pensando por ti. No, hasta te acusan. Y ese es el gran peligro. Y te dejas de pensar, claro. Inclusive, estás leyendo en el Kindle y te empiezas a sugerir. Las últimas cinco personas que leyeron este libro subrayaron esto. Ah, sí, claro. Lo quieres subrayar también. A mí eso me da pavor. Yo digo, sí, para que esté, yo digo, sí, todo lo que ustedes digan. Yo quiero cerrar con esta idea, porque nos queda poco tiempo, pero lo que yo veo es que estamos muy próximos a una rebelión del consumidor. El consumidor está empezando a decir corrientes como Marie Kondo, Netflix, que dicen no compres, no compres, no compres. Y este cierre 500 tiendas anunciadas la semana pasada, JCPenney, The Gap cerrando 300 tiendas. Hay que estar atentos. Yo no sé si ese consumidor se va a rebelar. El consumidor quiere, no quiere problemas. El consumidor quiere que todo sea fácil. El consumidor quiere que todo sea fácil.